Esta, como verán acá, esta es la esquina de Los Talas y Kraglievich. Acá no se puede ni pasar porque es terriblemente... Ahí abajo, acá donde estoy mostrando, hay un cráter. Es terrible el pozo que hay, te quedas encajado, sea 4x4, sea lo que sea. No se puede ni transitar. Sigo en la misma calle, en la calle Los Durazneros. Como verán, esto es un chiquero de chancho. Intersección Groever. Durazneros e Intersección Groever. Acá no se sabe por dónde pasar. Esto es un verdadero chiquero. Yo no sé cómo, a ver las autoridades, por qué no se hacen presentes acá en este barrio. Este es el barrio Parque Peña. Esto no se puede vivir así. Mire lo que es esto. En el medio del barro tenemos que andar pasando porque no hay... No hay coso. Y ni qué hablar un auto. Acá llega a pasar un auto y se queda. ¡Y una cruz! Hola, buenas tardes. Esta es la calle Los Durazneros. Miren lo que es esta calle. Bueno, acá está linda, pero yo ahora me voy a acercar. Esto seguramente debe tener una profundidad bastante importante. Como verán, acá hay casas que no pueden salir. Si tienen que salir para allá, porque acá ya se convierte en una laguna. Lo único que les pido, les ruego que, como verán, mirá, mirá lo que es esto. Esto es una calle totalmente inaccesible. Inaccesible. Hay que venirse por el campo, porque la otra no queda. Es un verdadero asco. Asco, asco está acá. Y la gente, la gente, tenemos que estar así como si fuera un chiquero de chanchos. Esta es intransitable, esta calle. Y acá, como verán, bueno, acá nos estamos ya acercando a la calle donde pasa el colectivo, que acá no se puede cruzar. Hay que subirse ahí por la vereda, que también está todo lleno de agua, porque cada vez que llueve, acá se inunda todo. Esta es Kraglievich y la calle, y la que cruza allá adelante, Granados, que es la que pasan todos los colectivos. O sea que si acá tiene que entrar una ambulancia, no lo puede hacer, porque esto es terrible, terrible el pozo que acá se ha hecho ya. Voy a intentar cruzar. Como verán, ves, esto es parte del campo, todo lleno de agua, todo. Solamente, bueno, acá tenemos un pedacito nada más que está re lindo, pero las demás calles para allá atrás están todas empantanadas. Y acá está, está acá, que se está viendo ahí a lo lejos, es la escuela número 11.